pues amigos miren lo que me regaló una seguidora más que seguidora amiga yo no le llamo seguidores la verdad si me hace muy muy mucha presunción oh mis seguidores no son amigos y si no son amigos pues los considero igual me critiquen o no me regaló esta que porque me gustan le digo segura como sabes que me gustan las pulseras mira amigos vengo aquí solo al doctor a traer a mónica espero la tienda no tenemos cita es un hospital bueno una clínica no crean que ella quiere similares no no ella viene a lo bueno y alegale alegale miren aquí está ellas vienen en taxi tania y y mónica vienen en taxi y pues aquí me estoy estacionando pues ojalá amigos ojalá no sea muy grave lo que tiene mónica pero pues ahorita entre la neta la neta habían unas tangas tangas ahí en la cama o sea quien tiene humor de usar tangas quien dios mío de mi vida pero bueno vamos a trabajar tengo que esperar esperar a que vengan a ver si me hay que el carlo tengo que poner más y más enfrente a ver más enfrente entonces amigos ah ya llegaron ah ya están ya están bueno ahorita les cuento ahorita les cuento pero con la misma doctora ya entró ya no 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 espérame espérame vas a entrar tú tú ok